Llega un sí para nuestra agricultura y nuestro campo. Con la reforma de la PAC, decimos sí a siete años de estabilidad para las familias de agricultores y ganaderos. Sí, a seguir disfrutando de alimentos variados y seguros. Sí, a preservar el medio ambiente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.